Con respecto al discurso, digamos, o a la conformación del discurso de campaña de Alfonsín y del programa de Derechos Humanos, en esa época se daba un acercamiento hacia el alfonsinismo de algunos sectores cercanos a los organismos de Derechos Humanos, particularmente de la PDH, y sobre todo de algunas personas, filósofos del Derecho vinculados a la Sociedad Argentina de Análisis Filosófico, como Nino, Malamud, bueno, Ramosi, lo hace secretario de Derechos Humanos. ¿Ustedes estaban al tanto de lo que ellos estaban haciendo con Alfonsín en ese momento? No, no, no. Yo conocí después al grupo, incluso en algún momento discutimos después, cuando yo ya estaba con la DEP. Pero sí, ellos construyeron ese discurso y planearon la estrategia. Creo que Caputo también estaba en ese grupo. Incluso mucho tiempo después, Malamud Gotti me preguntó Graciela, ¿en qué nos equivocamos? Le dije, ustedes se equivocaron en una cuestión. Ustedes realmente creían que no se iba a poder enriquecer a tanta gente, cosa que nosotros también creíamos y después explico por qué. Planificaron una rápida cuestión en seis meses, Consejo Supremo, las cúpulas, un poco de la represión salvaje y nada más. Y no se dieron cuenta. Primero de una cuestión y es que para la sociedad, que recibía el impacto brutal de todo lo que fue los testimonios, que por mucho que no se quisieran pasar por televisión y todo lo demás, se supo, porque además con la DEP hacía mucha prensa, porque se creó un diario del juicio, un diario para eso. Todo era como nuevo. Por lo menos muchos hacían como que era como nuevo. Y tenían que buscar chico emisario cuando la sociedad se hace cargo de semejante cosa. Tenían que encontrar. Ustedes hicieron encuestas muchas veces para ver si podían permearlo de la evidencia de bien, no había caso, no había como, porque la gente pedía justicia. Recién pudieron hacerlo después del levantamiento cada pintado. Y por otro lado, lo que ustedes no podían saber, y nosotros tampoco, es que iba a haber semejante carga de prueba con la aparición de más, una cantidad de más, alrededor de 600 testigos vivos. Que eso fuera con ADEP y realmente revirtió la prueba. Pasamos de no saber nada a poder construir el problema. Sin la ayuda de los militares, que en eso nos ayudaban. ¿Y qué expectativas tenían todavía en el año 83 de obtener información sobre los desaparecidos? Las famosas listas, ¿no? Digo, Macera desde el año 80 más o menos que prometía o jugaba con la idea de la publicación de listas de desaparecidos. Incluso los políticos de la multipartidaria a lo más que aspiraban muchas veces era a pedir que se informara. ¿Ustedes que en ese momento creían que todavía era posible reconstruir algo así? ¿Esa información estaba en algún archivo de las Fuerzas Armadas? No, que estaba, que estaba, estábamos seguros y yo sigo estando segura de que estuvo. Estaba, estuvo, qué sé yo. En realidad, sí. Lo primero que uno pedía eran listas, pero sabían, los militares sabían muy bien porque no son ingenuos que en cuanto hubiera una lista alguien le iba a saltar a la jugular pidiendo, bueno, ¿y quién lo mató? ¿Por qué sabe usted que esto está así? Es lo mismo que yo hice con ese político cuando dijo están todos afuera y le puse delante la lista y le dije tíldelo. Si él hubiera tildado uno, son esas cosas de donde o salís por arriba, como ellos pensaban con éxito militar o lo que fuere, y dejas atrás el tema, una vez que abriste la puertita del tema ya ahí quedaste en la trampa. Y esto fue lo que pasó. Construyeron su propia trampa los militares. ¿Y en el momento, digamos, ya en el momento de la autoamnistía y también del famoso radiograma de la destrucción de pruebas y de matrimonios, eso ustedes, digamos, de esos radiogramas se enteraron en ese momento, supieron el tema de destrucción de pruebas en ese momento? No enseguida. No enseguida. No enseguida. No enseguida. Pero de cualquier manera, a ver, lo que voy a decir ahora, desde luego, lo digo ya mirando toda la distancia. La única posibilidad que existió, que existía de sacarle algo a los militares, era después del advenimiento de la democracia y según con qué fuerza se terminara, como era el equilibrio de fuerzas. ¿No es cierto? Que esto es elemental. Antes de esto y antes de su propia derrota, porque se derrotaron a sí mismos cuando se metieron en la guerra de Malvinas, ¿quién era capaz de exigirle? ¿Dónde había fuerza suficiente para exigirles que hicieran algo? No había clamor popular. La dictadura no se fue por el clamor popular en nuestro país. Ni en nuestro país ni en ninguno de los otros países. El plebiscito que le dijo no a Pinochet ocultó el tema de derechos humanos con la aceptación dolorosa, por cierto, de los organismos de derechos humanos de Chile. No lo exhibió. Porque sabían que tenían un 40% de votos de derecha. Y en nuestro país también está ese voto. El decreto ya repercutía en la idea de los niveles de responsabilidad. El decreto ya repercutía en la idea de los niveles de responsabilidad. No, pero fue peor. Fue peor que todo eso. Fue una confusión. En realidad los organismos, lo que pedíamos, y la verdad que honestamente no sé a quién se le ocurrió la idea, enérgicamente pedíamos que hubiera una bicameral, una bicameral donde se investigara lo que había ocurrido. Esto era tan fuerte que en el propio radicalismo, en la bancada de los diputados, que este tema se discutió, llegó un momento en que casi gana la idea de decir que bajó, bajó la orden de arriba, así, ¡vum! Que no, basta, no se discute más, acá no va a haber bicameral. Pero era tan así, que yo me acuerdo un día, yo estaba en la asamblea, y el negro Raimundi, que entonces era la mano derecha de, Carlos Raimundi, que era la mano derecha de Federico Storani, quien hoy está, primero estuvo con nosotros, ahora está con Carrió, viene mandado por Federico Storani a preguntarme si nosotros teníamos antecedentes de bicamerales. Y yo, la verdad, justo a mí me venía a preguntar que yo tenía la mínima idea, pero es que mirá, no importa, en algún lado lo vamos a encontrar. Nadie sabía, nadie de nosotros, ni siquiera Storani, cómo funcionaba una bicameral, qué atribuciones tenía, qué podía hacer, qué no podía hacer. Ante esa situación, y ante la posibilidad de que se les ocurriera desfilar a los militares, hacer desfilar a los militares por el Congreso, el sentido común radical, más la quiesencia justicialista que lo que menos quería era eso, por razones de que la represión había empezado con las tres A, y con un decreto de Isabelita y de Luder. No, no era chiste. Bueno, la bicameral, imposible que ocurriera, e inventan, y creo, no sé ahí quién fue el que determinó esta comisión de notables, que la instrumentó Antonio Trócoli. Claro, yo recuerdo que lo primero que nos enteramos es de que habían convocado a Montseo de Nevares, al obispo metodista Carlos Gattinoni, al rabino Mariammeyer, los tres eran miembros de la asamblea ante el Consejo de Presidencia, la gente, si estaban ellos tres, estaba la asamblea. No teníamos cómo. Entonces, yo, desde no me acuerdo en qué organismo, intenté llamar por teléfono, ambos eran muy amigos míos, Jaime de Nevares de Añares, para llamarlo a preguntar si era cierto. No me entendían. Entonces, yo dije, bueno, estamos felitos. Se acabó la bicameral. Esto no va. No tengo la más mínima idea. Ok. No tengo la más mínima idea. Era, en todo caso, un fuerte ejercicio de democracia, una gran necesidad de participación y, en todo caso, sí, una fuerte necesidad de Augusto Conte, que, a quien todos habíamos apoyado acá, y que ganó con la consigna de los derechos humanos al Parlamento. Era un foco. Nosotros queríamos poner los focos ahí. Habíamos llevado al Parlamento nuestras planillas. Habíamos hecho un esfuerzo fuerte. Pensábamos hacer un lobby fuerte en el Parlamento. Sobre todo en diputados. Senado no era tan fácil. No, porque también tenían la contra de que la influencia del Senado justicialista podía ser... Justicialista y conservador por excelencia, provincialista. Bueno, el Senado, lo más pesado que tiene, son las provincias del Norte. Sí. Digamos, tenía como un arma de doble filo la bicameral. De Norte y del Sur, según quien venga, ¿no? En Tierra de Fuegos estaban los marinos. Por eso, digamos, la idea de la bicameral tenía ese doble filo, porque la presencia del Senado también tenía su peligro. Era una cosa muy voluntarista, muy voluntarista, yo diría hasta romántica, en el mejor sentido de la palabra. ¿Y había logrado cohesionar al movimiento de derechos humanos en su conjunto? Sí, y a impactar en los sectores políticos más progresistas de la capital. Más allá de ahí, no pegaba en ningún lado. Bueno, en la Asamblea hubo una reunión donde se convocó de urgencia el secretariado ampliado, digamos así, a donde vinieron Pérez Esquivel y también Monseñor de Nevares, Catinón y todos ellos, y estábamos los que normalmente estábamos siempre en ese secretariado ampliado. José Justozi, José María Pérez Gallar, Lázara, lo bravo, Jaime Schmirgel, yo, bueno, qué sé yo, Más, Bella, éramos todos los que normalmente estábamos en el secretariado. Y empezó una discusión con argumentos para que no aceptaran los tres nuestros. Y uno de los argumentos que dábamos, que yo también creía, es que la intencionalidad de hacer esa comisión de notable, todavía ni siquiera sabíamos todos los que intervenían en ella, era que la comisión empezara a buscar a los desaparecidos y se encontrara con que no se encontraba. Terminaba diciendo que los desaparecidos están muertos. Le pusiera el moño al paquete, que Balvin, ya en Europa, había sido el primero que había dicho eso, en su primera salida del país. Bueno, ante esto, yo me acuerdo, fue Marshall Mayer quien nos respondió, con ese acento suyo norteamericano, bueno, miren, si buscaron, si ustedes creen que buscaron pintores para pintar esto, y si fuera cierto, malos pintores daron, porque en ese caso nosotros nos retiraríamos. En ese momento, yo me acuerdo que, después de haber argumentado para que renunciaran, yo con todo el fervor del convencimiento, les pregunté a uno por uno. y dije, a ver, Jaime, vos, vos Marshall, y usted, Carlos Batino, ¿se les pasó por la cabeza decirle que no al presidente? Siquiera se les pasó por la cabeza. Me dijeron, no. El presidente, a mí me acuerdo, fue Jaime de Nevales que dijo, el presidente a mí me llamó y me dijo que lo hiciera por la patria. Y yo lo voy a hacer. Entonces yo les dije, bueno, miren, ahora la discusión es otra. Ahora la discusión es, visto esto, ¿qué hace la asamblea como tal? Si apoya, si da su apoyo, y hace para que esto salga lo mejor posible, porque acá van a estar los pocos. De aquí en más, son seis meses donde esta gente va a trabajar y la asamblea tiene que decidir si trabaja para que les vaya muy bien o si no da ningún apoyo. Yo, voto primero que nadie, hay que apoyar. Tiene que salir lo mejor posible. Bueno, por supuesto, el resto, algunos más o menos, todo lo que yo digo. Y ahí quedamos todos con la convicción, porque hubo argumentaciones, sobre todo Mayer argumentó mucho para que Pérez Esquivel también se incorporara. Estaba su hijo Leonardo con él. Y quedamos convencidos de que Adolfo se iba a incorporar, porque estaba invitado también. Y después, al día siguiente, sacaron un comunicado de paz y justicia diciendo que solo sí, no sé, en una condición de imposible cumplimiento, por lo tanto, no lo iba a hacer. Y bueno, empezó a trabajar la conadera. Empezó a trabajar. Ahí ya te habían... No. Ah, todavía no te habían invitado. No, no, no. Yo me quedé preparando material para que pudieran trabajar. Se recibió la visita de todos, venía a Raboza y también a todos los organismos. Escuchábamos, le dijimos que le íbamos a ayudar y demás. Y veíamos la mejor manera de ayudarlo. Y fue como diez días después o algo así, que yo fui a buscarlo al aeropuerto a Monseñor de Nevares. Y él me pidió charlar y me dijo, mira, Graciela, así no va. Esto es un desorden muy grande. La gente... Tenemos toda la mejor buena voluntad del mundo, pero tomamos los testimonios nosotros, no sabemos qué hacer con ellos. La gente que hay tomando testimonios es del Ministerio Interior, no tiene idea, no tiene... Necesitamos a alguien que organice eso. Te pido que vos vayas. Esa es la persona que más ideas tiene de todo esto. Yo le dije que... En principio le dije que no. Después le dije... Me dijo, no me contestes que no, sin pensarlo. Me fui a mi casa. Junté a mis hijos, o sea... A quien todavía era mi marido, Enrique. Les planteé. Los pobres no sabían qué decir. Yo tenía una angustia muy grande, tironeada entre la voluntad de los organismos y lo razonable. Lo razonable era ir. Los organismos en general se seguían oponiendo. Se seguían oponiendo. Lo razonable era ir y además estaba la gente que me merecía confianza. O sea, ya no era solamente ellos, sino que me merecía confianza. O sea, Juan Mandelón, Magdalena Arginia-Zub, Klimovsky, y otros que estaban ahí. Raúl Aragón ya había aceptado antes ser secretario. Ya que la PDH ya tenía cada vez más presencia. Cada vez más gente, ¿me entiendes? Y bueno, estuve dos días luchando, tironeada entre una cosa y otra. Y pedí una reunión del secretariado de la Asamblea y les dije que iba a aceptar. Y que, eventualmente, si yo... Porque ahí sí que era entrar la PDH, los organismos en pleno. Así, muy fuerte. Muy fuerte. Lo otro no dejaba ser fuerte, pero eso ya era meter lo que había estado en contacto. Yo había entrevistado 5.000 personas con familiares desaparecidas. De una u otra manera. Había recorrido el país con el tema. Y no era solamente el fuerte respaldo político que significaba, sino que era la militante. Otra historia. Mucho menos importante desde el punto de vista de la representación política. Pero muy fuerte desde el punto de vista del reconocimiento de una masa. Además, yo tenía un hijo desaparecido. Y bueno, empecé a trabajar. Tuve una reunión con quien era el presidente, que era Sábato. Y también con Colombres, que era un ex juez de la Corte Suprema que trabajaba mucho. Y les dije que yo aceptaba, siempre y cuando me permitieran, como secretaria y a todos los secretarios, obviamente, participar de las reuniones políticas de la comisión, que no participaban los secretarios. Con Bozo, aunque fuera sin voto. Y armar mi propio grupo de gente que tomara testimonios. Yo quería elegir. Me aceptaron las dos cosas. Yo creo que se aliviaron mucho. Sobre todo por la segunda cuestión. ¿Vos tenías un equipo de gente que ya trabajaba con la PDH? Claro. Y no solo en la PDH, en todos los organismos. Entonces, fui, convocé gente de la PDH, me fui a los organismos, les pedí a cada uno lo mejor de su staff. Y cada uno puso gente menos, más delineada que él. Y bueno, había bien más. Entramos a trabajar y ahí sí. Y vino a trabajar conmigo alguien para mí invalorable, que era Noemi Fiorito de la Bruna. Una niña había trabajado, era Neuquén, había trabajado con el señor Benevarez desde el comienzo de la PDH, que fue simultánea con la PDH nacional. Y además trabajaba en el CELS. Y es una mujer con una gran inteligencia, una fuerte visión y absolutamente estricta. Entonces, yo la llamé, la convoqué, le dije, te voy a pedir que trabajes conmigo, que me ayudes a pensar estrategias de armado. Y por sobre todas las cosas, como yo no estoy acostumbrada a trabajar como funcionaria, con algo de poder, relacionada con algo de poder, no estoy acostumbrada. Cada vez que haya una reunión política, yo quiero charlarla con vos, una reunión de la comisión política, ¿no? Una discusión y que vos seas muy dura conmigo si me ves que aflojo. Porque mi misión acá es no permitir que se afloje nada. Y me aceptó, se vino, pobre, con todo allá. Y con ella empezamos a armar las primeras estrategias. Por eso cuando vos decías si había algún programa, no, lo armamos ahí. Lo armamos ahí en la propia comisión y con la ayuda de toda la gente que se iba dando cuenta más de cómo era el asunto, ¿no? Y empezamos por lograr sacar un comunicado, salió creo que en febrero de la CONADEP, que dio vuelta la situación porque lo que pusimos fue, como declaración de la CONADEP, que la CONADEP consideraba que el mejor camino para saber qué había pasado con los desaparecidos era poder enjuiciar a los desaparecedores para que tuvieran que decir dónde estaban los desaparecidos. Que era como decir, señores, no vamos a buscar a los desaparecidos, pero vamos a hacer justicia. ¿Por qué? Porque en los primeros tiempos, apenas yo me incorporé, ya habían llegado antes, empezaron a llover los anónimos a las familias, diciéndoles su hijo está entalado, su hijo está entalado, obviamente en los servicios de inteligencia. Las familias venían, la gente de la CONADEP armaba un viaje, se creía, incluso se fretó un avión de YPF, fue una cosa terrible, unos a la Patagonia, otros al Chaco, y un tercero al Uruguay que yo les pedí que por favor los frenaran, y les dije, miren, esta va a ser la estrategia de tenerlos corriendo por el país, se van a frustrar todos y es, trabajemos de otra manera, empecemos a poner a prueba hasta qué punto nos van a contestar, entonces empezamos a pedir sobre los campos, los centros clandestinos, que teníamos más datos que nosotros ya teníamos, teníamos doscientos y pico identificados, que los llevamos, llevamos todo el material de la asamblea y pedíamos informes sobre cosas muy concretas, me acuerdo sobre el Vesubio, que era la Comisaría de Visio Insuperable, sobre dos o tres centros clandestinos, y entonces girábamos a la policía y a distintos lugares, que nos mandaron los datos de todas las personas que habían actuado de tal fecha a tal fecha, fotografías para identificar y qué sé yo qué, para empezar a ver si en serio nos iban a contestar. Y bueno, después de ahí ya se empezó a trabajar en la estrategia que fue la que hizo, eso permitió que se armaran los juicios, que es lo que yo le llamaba la estrategia del imán. La estrategia del imán era poner el centro clandestino como un punto, por ejemplo la ESMA, era de donde más testimonios teníamos de gente sobreviviente, entonces hacíamos el listado de los sobrevivientes. Al mismo tiempo, el listado de aquellos que los sobrevivientes nos decían que habían pasado por ahí, y de los cuales nosotros teníamos testimonios de las familias, entonces poníamos los testimonios de los sobrevivientes, los testimonios de la familia, y la lista de los represores. El imán era el centro, entrecruzábamos esos datos, y con eso armábamos lo que llamábamos el paquete. ¿Esto se iba orientado a una estrategia de presentar solamente a la justicia? ¿O alguien, digamos, algún abogado o alguien que tenía pensado en una estrategia judicial para esto? Bueno, sí, después lo tuvieron, porque cuando yo les presenté la estrategia del imán, enseguida rápidamente Mansur, Aragón y todo lo demás, la tomaron, había un cuerpo legal, y fueron llevando hacia ahí. Hola, hay algo que me llama la atención de este proceso que vos contás hasta este punto, ¿no? Porque hubo un cambio en los organismos de derechos humanos, y una enorme expectativa sobre CONADEP, después de haberse puesto no solo la PDH, sino todos los organismos que finalmente aportan personal a la CONADEP, cambian de posición entre la posición de la bicameral, a tener una expectativa fuerte en CONADEP. Al mismo tiempo que el gobierno envió algunos proyectos que chocan con las expectativas de los organismos, por ejemplo, la reforma del Código de Justicia Militar con el proyecto original, incluía la distinción de niveles de responsabilidad que se diluye con la enmienda que le hace SAPAR, pero, digamos, el proyecto original... Que no fue poca cosa. Que no fue poca cosa, digamos. Pero, digamos, el proyecto original del gobierno chocaba fuertemente con las expectativas de los organismos. Así es. A la vez que los organismos estaban poniendo expectativas en CONADEP. Sí, porque los organismos tuvieron la... Primero, porque hay una cuestión lógica, los organismos eran instituciones conducidas por alguna gente, que representaban algo. Madres representaban a las madres, familiares a los familiares, que también eran madres, abuelas a los abuelos, que también eran madres, familiares y demás. Era un mundo que, aunque tuviera alguna cabeza ideologizada, en realidad eran familiares sumidos por una desgracia. En cuanto hubo un gobierno constitucional que dijo, señores, esta comisión va a investigar. ¿Por qué se doblaron las denuncias? Porque toda la gente corrió. Yo tuve una charla con Eve, donde ella tuvo la fantasía de decir a las madres que no había que ir. Le dije, mira, si hay algo que un dirigente no puede hacer, a menos que espere que la estampida le pase por encima, es decir, que no se vaya a un lugar donde el sentido común te dice que va a ir todo el mundo. Para conseguir noticias, para ver si había algo, para conseguir justicia. El sentido común te dice, Eve, salite de la puerta, no te pongas con los brazos así, porque te van a aplastar. Y esto lo entendieron todos, porque si hay algo había, era sentido común. Siempre hubo mucho sentido común en los organismos, más allá de los matices y demás. Porque bueno, porque son colectivos que se forman sobre demandas que no te responde lo institucional y que vas armando. Cuando lo institucional te responde, vas. Es más, es más, Estrasera en un momento fue el fiscal del pueblo. Nunca habían visto un fiscal actuando, la gente. Pero tampoco había visto nunca un juicio oral y público en nuestro país. Gracias a que se hizo con el Código de Justicia Militar. Estas son las paradojas, ¿no? En el trabajo de CONADEP, ¿ustedes encontraron, por ejemplo, que parte de la interna gubernamental en relación al tema de los juicios repercutiera en trabas o en problemas para el funcionamiento de la CONADEP? En algún momento, sí. ¿Por ejemplo? Hacia el final. Cuando pedimos más prórroga para poder hacer el informe, porque la verdad que el material era fenomenal, no llegábamos. Y cuando se empezó a ver el tenor del informe, cómo iba a ser, empezó a ver, por ejemplo, hubo una discusión en la que perdí. Yo me guardé para mí del informe hacer los campos de concentración, de la descripción de los campos de concentración. Porque era, obviamente, el más técnico, pero el que más aportaba a la cruzación. Lo otro era un intento de comprensión desde distintos lugares de qué había pasado. Y, bueno, mi proyecto fue meter campos tras campos, los campos con más fuerza, con más pruebas que teníamos, y encabezarlo con la lista de autoridades de superficie. Eso que nosotros ya lo habíamos hecho varios años antes, dos años antes, de buscar quiénes habían sido los responsables de esos campos en superficie en cada época. Porque pertenecían o estaban en la zona, área o subárea de cada cuerpo, el ejército o de la marina o lo que fuera. Y esa discusión la perdí. ¿No te permitieron redarcarlo de esa manera? Fue una discusión que yo terminé. La comisión tenía. ¿Con los representantes del gobierno en la comisión? Claro. Terminaban votando, porque yo pedí que se votara, y unos que yo esperaba que votaran a favor. Algunos votaban a favor de un día, pero otros no. Bueno, lo que yo sostenía, no era mía la discusión. Otra situación conflictiva... Pero es porque tenía que ver con el temor que siempre había de que los militares iban a usar paso, ¿no? Claro, que el escrache, digamos, del nombre, terminara en una reacción militar. Claro. Bueno, otra situación conflictiva, y también, supongo, por temor de la reacción militar, se da con el tema del programa de televisión. ¿Cómo fue eso? La verdad, mira, 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 el que más insistió, insistió en que teníamos que hacer algo con la televisión, y con la televisión, y con la televisión, es el Marshall Mayer, que venía de Estados Unidos, con una fuerte influencia de la cuestión mediática. Y entonces empezaron a pensar en hacer un testimonio. y se encargó Magdalena, Gerardo Taratuto, que murió hace poco, y yo ayudaba en la cuestión de los gráficos, que aparece en un mapa conjuntito, llorábamos en otro. Y después Magdalena me pidió ayuda también en la búsqueda de quienes iban a testimoniar. y queríamos que un poco, más o menos, cada uno representara algunas de las categorías que se habían armado para la Conade, la OEA, bares de conscriptos, de embarazadas, de esto, y testigos directos, como fue Adriana Calvo Laborde y otros, y lo, bueno, se armó. El día que se grabó eso, fue de una conmoción emocional de altísimo nivel, de altísimo nivel. Empezamos, empezó Enrique Famas de Mejide, que tenía que irse porque lo venían a buscar para irse a un lugar. Entonces, pidió ser el primero para poder irse a tiempo. Por lo tanto, una vez que hizo testimonio, se levantó y se fue. Estaban varias sillas. El próximo testigo creyó que esa era la consigna, aunque no se había dado, y se levantó y se fue. Todo el mundo creyó y así fue hasta el final, y quedaron las sillas vacías. Mucha gente creyó que eso había sido pensado. En realidad, no fue pensado. Sin embargo, fue de una carga simbólica muy fuerte. En la medida, estábamos todos los de la comisión sentados en una especie de tribunita, así, asistiendo a la filmación. la música la había elegido la música la había elegido Klimovsky. Y en un momento, fue tan fuerte la emoción que el locutor, el tran, se le quebró la voz. no, no pudo seguir hablando, hubo que cortar, pero no teníamos tiempo de empalmar nada. Como saliera, iba a salir. Todo hubo que cortar. Y, y se cortaba cuando terminaba cada testimonio, nada más. de pronto, oímos unos sollozos, pero que eran como un, una cosa, y venía de nuestro, del lado, no de los testigos, y que, la verdad que tuvieron con más interés. Muy fuerte, una terrible angustia. ¿Verdad? Era Fernández Long, que estaba llorando como loco detrás de bambalinas, que se ahogaba. un tipo que era, tan solio, tan, un señor, que parecía tan sereno, y tan, controlado de sus emociones. Por supuesto, tenía, su yerna asesinada, bueno, una cuestión. Sus hijos afuera, exiliados. Y bueno, se fue armando todo eso, y terminó hablando, sábato, muy conmocionado, muy bien, muy fuerte. Fuimos todos contentísimos, más contentísimos, desgarrados, pero satisfechos de lo que se había hecho, ¿no? Y al día siguiente, no sé, enteramos de que había una discusión en el gobierno fenomenal, de si se dejaba pasar, o no se dejaba pasar. Y que unos estaban, porque sí, otros que no, y qué sé yo quién, era toda una discusión. Y al final, vino a la reunión sábado, y nos dijo, que le habían pedido, que el ministro del interior, hiciera un cierre con él. Bueno, no sabíamos cómo era el cierre, y creo que, al día siguiente, o a los dos días, se pasó por televisión. Tiraron un caño en el techo del canal, ¿qué pasó? No pasó nada. Este caño es una bomba de fabricación casera. Este... Y estábamos todos, yo me acuerdo que en mi casa, estábamos mirando, mis hijos, todos, y de pronto llama el teléfono, y atiende Martín, mi hijo menor, y dice, no señor, ahora está ocupado. De verdad, era alguien que estaba amenazando, llamándome a mí amenazadoramente. Pero Martín estaba tan conmocionado, y era tan poco habitual para él esas cosas, y bueno, él había ayudado a la conmocionado también, y mi misma Alejandra también. Este... Trabajamos todos hasta el cuello. Y... Y bueno, después de eso, lo de Trócoli, también después se produjeron fuertes discusiones. La verdad que yo en esa discusión no quise entrar, porque dije, mire, después de semejante densidad de testimonio por primera vez en tantos años, que Trócoli diga que si llegaron a las playas, de adelante, de atrás, de otra afuera, los extraños... Era... totalmente irrelevante, absolutamente irrelevante. Lo importante era lo otro. Y cuando me decían, sí, pero, le digo, mira, la palabra pero, nunca hay que usarla, cuando uno cree que lo segundo es menos importante que lo primero. Cuando vos decís, pero, lo otro es más importante. ¿Y qué es más importante? Que haya hablado Trócoli y todo lo demás. En la redacción del Nunca Más, hay algunos puntos que parecen, para la época y por los temas que se tocaban, que debieron haber sido especialmente conflictivos. En relación a distintos actores de aquel momento, digo, por ejemplo, en relación al gobierno, el Nunca Más dice muy claramente, y se refiere, digamos, a algo que era una discusión de ese momento, no hubo excesos. Digo, decir no hubo excesos era confrontar con el discurso de los niveles de responsabilidad, que incluidas los que se excedieron. No, 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 no. La Conadén, cuando terminó, terminó, realmente estuvo muy bien. Yo le digo, con toda honestidad, para cerrar esta discusión de la bicameral, si hubiera habido una bicameral, hubiera sido un desastre. Se hubieran pasado los seis meses discutiendo quién era el portero. Y se hubieran escondido todo y hubiera sido todo para hablar pavadas. La Conadén trabajó bien. Tenía muy claro, no podía pensar que había excesos. Además, recibió a la gente de la OEA que vino y dijo, señores, esto fue una... nos devolvieron todo, yo me encontré ahí de nuevo con todos mis testimonios marcados, se los llevó a la Conadén, y la OEA había dicho que había sido una política de la Junta Militar. ¿De qué se son tal? ¿Los representantes del gobierno de eso lo...? No. No, no, no. Ahí no hubo cuestión. Ahí no hubo. No hubo... ¿Y con respecto a los temas de la Iglesia, por ejemplo? Porque ese es otro de los capítulos... Y ahí, pobre, le tocó a De Nevares escribir esa y la verdad que... Pero, bueno, no es tampoco el capítulo más tenso, ¿no? Este fue... es importante, pero... No, no, no es de eso en cuanto a... el grado de turbulencia que tiene en cuanto a su lugar, pero digo, y ahora que me decís que fue De Nevares el que lo redactó, debió haber sido difícil para él institucionalmente, ¿no? Claro, esta es la cuestión del papel de... Sí, pero había hecho cosas más difíciles. No. Como, por ejemplo, ser el único obispo al principio que estaba... el único obispo católico, porque después vinieron mucho más adelante Novak y Gesaynes, pero en la primera época eso ha visto. y cuando íbamos a las primeras marchas entrábamos en la Plaza de Mayo, que lo poníamos a la cabeza y le pedíamos que viniera con todo el uniforme, este... la consigna cual era. Caminan como en el circo, con una pierna detrás de la otra, porque en cuanto a la policía nos separa y nos corta, no entramos, así que detrás del cura todos así, y pegados como estampillas. Y él era el único. Paralelamente, en el año 84, se está desarrollando la primera etapa, digamos, de la estrategia judicial del gobierno, que es el momento de la autodeculación, el intento de la autodeculación. ¿Cómo, cómo? Digo, esto es paralelo al trabajo de la CONADEL. Bueno, ahí, ahí se actuaba así. Como existía ese Consejo Supremo y recibíamos cada rato mensajes para que hiciéramos que la gente fuera. Nosotros, lo que le decíamos, y por suerte, a la gente que venía, este, todos los que tomaban, que trabajaban conmigo, ¿no? Decían, señor, señor, ¿Usted quiere que este testimonio vaya al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas? Si te decían, sí, no me importa, le poníamos, sí, no le importa, porque después se firmaba, se tomaba el testimonio y después se firmaba. Si no, se ponía, se hacía constar de que no quería expresamente que fuera. Entonces, el que no iba por voluntad propia, tampoco se lo mandábamos nosotros. Claro, también había una discusión en un momento dado en que el gobierno decía que no trabajaba el Consejo Supremo porque no tenía nadie que le fuera a hacer la denuncia. que había que llenarlo de denuncias para que trabajaran. Yo, con apoyo de otros, argumentaba de que cuando estuvieran tapados de papeles y me decían que como estaban tapados de papeles, tampoco podían hacer nada. Entonces, al final, se ganaba esa posición. Nunca se mandó desde la CONADEP ningún papelito al Consejo Supremo a menos que la gente quisiera que lo mandara. Ustedes, digo, desde la CONADEP, pero particularmente desde el Movimiento de Derechos Humanos, ¿cómo veían la marcha del juicio y la perspectiva de la vocación de la Cámara Federal? Sí, al principio, con todo el susto y la expectativa de cómo iba a ser. Nadie conocía a nadie que sabíamos... Los integrantes de la Cámara Federal, ¿ustedes no los conocían? ¿No tenían referencia? No, yo no, y la mayor parte no. Terminaban siendo una excelente combinación. y, de hecho, tampoco sabíamos qué iba a ser de Estrasera, ni Moreno Campos, nada, no sabíamos. Pero, bueno, creo que fue un momento histórico fuerte, muy fuerte en el país, donde había una corriente de esperanza, así como hubo una corriente de esperanza muy fuerte con respecto a la democracia, también a la cosa institucional y la justicia. Me parece que hay un trabajo de esta muchacha Skowicz de aquella época donde pulsó que era el punto más alto de credibilidad de la gente en la justicia. Que antes, a lo sumo, podían creer en los tribunales laborales, pero si no, más bien, hacerte amigo del juez, si querés que te vaya bien. Y, en cambio, fue el momento de más alta credibilidad, que hoy, por supuesto, se fue a la miércoles. ¿Cómo valoran ustedes las alternativas del juicio, y particularmente las posiciones de la Fiscalía y lo que finalmente es la sentencia? Porque hay ciertas discusiones y ciertos desplazamientos, la Fiscalía, quizá en algo que era más consistente con el nunca más y con la verdad, sostiene las responsabilidades casi por junta, por gestión gubernamental, la sentencia del juicio de las juntas, va por la responsabilidad por fuerza. ¿Cómo tomaron ustedes? Incluso, toda la discusión sobre las las condenas. Sí, de luego, todos queríamos condenas más altas y demás. Ahí hay una anécdota, una cosa que me pasó a mí en Chile. Yo, otro matrimonio, el matrimonio Israel, y nosotros fuimos los dos únicos que conseguimos ser, en el juicio, parte. Y, en el escrito que presentamos, por lo menos nuestro, pedíamos la condena perpetuida para todos. Y hacíamos mención a que siendo un... juzgándose por el Código de Justicia Militar y siendo que el Código de Justicia Militar considera la pena de muerte, expresamente nos oponíamos a que eso ocurriera. Y pedíamos la otra cosa. Era más retórico que otra cosa. Ya sabíamos que iba a haber una cuestión más política. Pero bueno, también nosotros teníamos una posición política. Eran posiciones políticas si no fueran partidarias. Y... tardaba en expedirse el resultado, darse el resultado. Estábamos esperando. Justo estábamos en Chile, tres que éramos de organismos de derechos humanos. que nos iba a robar César. Este... Ay, ahora no me recuerdo cómo se llamaba el otro abogado que era del CELS y yo. Y... en un... en un seminario, era dictadura en Chile, que hacía un movimiento cristiano de derechos humanos en donde participábamos nosotros y todos los organismos de derechos humanos de Chile. eran dos días. El primer día, bueno, tuvimos toda la reunión. Cuando llegamos a la tardecita al hotel, yo llamé al diario El Mercurio para ver si sabían algo, si había llegado algún cable y me leen el resultado de las condenas. ¡Uff! ¡Qué barbaridad! ¡Qué poco para fulano! ¡Qué poco para mengano! ¡Mira esto! ¡Mira aquello! La discusión que teníamos. A la mañana siguiente, cuando llegamos al seminario, qué sé yo qué, ya había algunos, había también de otros países, ¿no? De Brasil, de Uruguay, de Paraguay, y... se ponen a aplaudir todos los demás, los que no eran argentinos. Y nosotros empezamos a decir, no, pero... y nos dijeron, argentinos tenían que ser. A ustedes nunca nada les viene bien. Miren qué nos va a pasar a nosotros. Los de Brasil, ya, a esa altura, nunca hemos tenido nada. Bueno, nos pegaron un reto. Cosa que nos venía muy bien porque te ponía cables a tierra. La dictadura fue por motivos políticos, salimos, fue por motivos políticos la guerra, salimos con los políticos, se armaron, y... políticamente se iba a resolver más allá de que había justicia. Y nosotros hacíamos política. Estábamos en Chile haciendo política. entender eso, bueno, era un entrenamiento. Yo tuve un entrenamiento y aprendí mucho en mi vida de eso, como aprendí otras cosas, ¿no? Y la perspectiva que abría la sentencia, ¿no? Sobre todo el famoso punto 30 y la idea de las responsabilidades de las zonas y de las subzonas, ¿cómo lo veían desde los organismos en cuanto a...? Es algo que lo nombraste el pasarante y me dijiste, después te lo voy a explicar. Es, ¿cuántos militares ustedes creían que se podían juzgar? ¿Hasta dónde creían que podían llegar los juicios? ¿Cómo lo veías? ¿O vos con la PDAH? ¿O qué discusiones se habían en los organismos? Ahora te cuento. Cuando nosotros todavía no había funcionado y ya estaba preparándose todo para salir, dos personas, una fue Augusto Conte y la otra, la que entonces era cónsul de Francia que es la mujer de Caputo, Anne Morel, con quien yo tenía mucho trato por el tema de los presos políticos. Ambos me hicieron la misma pregunta. A tu criterio, ¿cuánta gente puede ser enjuiciada? Y yo, de acuerdo a lo que teníamos en ese momento, dije, mira, siendo este un país de prueba cazada, decía, tiene que tener pruebas, no puede haber firme convicción como sí puede haber en el Código de Justicia Militar. me parece que las juntas y por ahí a lo sumo veinte tipos de la represión salvaje que uno los tiene identificados y donde hay testigos o donde tenés un cadáver. Pero si no, nosotros tenemos denuncias de gente que desapareció. por matiz, digamos. Claro, casos muy gruesos, pero no tenemos muchos más. Bueno, esa fue la convicción con la que llegamos. Después, la cantidad de testimonios ante la CONADEP de gente que había sobrevivido pudo identificar más. El hallazgo de cadáveres, se armó, no te olvides que durante la CONADEP se armó el equipo forense que empezó a identificar, que se hizo a instancias de Snow, que era un antropólogo norteamericano. Es decir, se fue cargando y los juicios ya no eran simplemente haberle tirado a cualquier juez un habeas corpus que el juez, aunque hubiera querido, como buscaba, si todo se le negaba. Ahí, tenían sustancia y los testimonios ante la Junta y demás. Por lo tanto, esto cambió enormemente la expectativa y bueno, y produjo lo que produjo. Lo primero que produjo fue el punto final, en realidad. Un día, que para eso ahí de Lertonelli lo puso Alfonsín, para que imaginara un tipo de ley que pusiera un límite a las causas. Porque, además, por otro lado, desde la Asamblea nosotros habíamos puesto desde la Secretaría de Jurídicas abogados pagos por la Asamblea en las cámaras federales que se correspondían a los cuerpos de ejército. sí, en Bahía Blanca, en Córdoba, para que acompañaran a los familiares gratuitamente para avanzar en las denuncias. Entonces, el... ¿con qué se encuentra el gobierno? con qué había cámaras que tenían, por ejemplo, de Bahía Blanca, que lo tenía cañón de fiscal que fogoneaba con no sé qué, tenían listos unos paquetes que le iban a meter así y otros tenían en otros lados. Entonces, empezaron a sentir la presión de las fuerzas armadas que decían, no vamos a tener desfilando a todos los militares por ahí. Nuestra discusión era, señores, va a ser... era racional, decíamos, va a ser un recorte y así las fuerzas armadas quedan limpias. Se separa la paja del trigo y todo bien. Espera, andáselos a entender. Políticamente no era tan sencillo entender. Un día vamos a verlo desde la asamblea, todos, estaba Prado, el secretariado, vamos a ver este de Lertonelli para que nos explicara qué era este proyecto de punto final. ¿Será el punto final o de las instrucciones? No, punto final. Porque el primer intento en realidad de la limitación son las instrucciones a los fiscales militares que también... Bueno, a los fiscales militares, pero esto no tenía acción sobre las cámaras federales. No, pero digamos... No, yo te estoy hablando de lo que tiene que ver con las cámaras federales, de la justicia que podía avanzar, y los militares ya habían dicho señores, acá no se cometió nada incorrecto. Bueno, dos veces hubo Consejo Supremo, dos. Después se pasó a otro, dos veces. Pero yo me refiero a lo que podía avanzar y que era lo que en serio preocupaba y por lo que nosotros hacíamos un esfuerzo. Cuando hablamos con Lertonelli, él nos explica que iba a haber como una selección que iba a haber un punto en que se cortaba. Nos fuimos molestos, enojados, qué sé yo qué. Y yo me acuerdo que en ese momento, pero más por despecho que por otra cosa, honestamente, tengo que decir que no tenía ninguna seguridad ni nada. Digo, ¿y qué pasa? Ah, porque la condición era que todas las causas que no se hubieran presentado y no hubiera habido llamadas a declarar, convocatoria a declaración, no hubo denuncias, hasta tal fecha, hasta tantos días, ahora no, por los cuantos, ya no podían entrar. Se le ponían un límite a la cantidad de cosas. Digo, ¿y qué pasa si una Cámara Federal ahora empieza a citar lo loco? No, aunque no sea más que para fastidiarlos. Y yo pensaba en mi interior con la Cámara de La Plata, que era una Cámara que se había resistido a hacer todo. Esa, la de Tucumán, eran un espanto. ¿Y la Córdoba también? ¿No era...? Pero eran peor la de La Plata y Tucumán. No me acuerdo, a lo mejor también la de Córdoba, yo ahora no me acuerdo. Entonces, este, me dice, bueno, dice, no sé qué, no sé, y de Lortonelli, no, ya que me contestó, y pasó. Pero yo se lo dije en realidad, de enojada, para fastidiarlo, para sacarme la bronca. Eso pasó. ¿Eso fue el defecto? Porque, claro, porque además lo pusieron en enero. y todo el mundo, nadie, ningún, juez, quiso cargar con el punto final sobre sus espaldas. Unos, por una cuestión de conciencia, y los otros, para fastidiar, mamá. hasta el, si nombraban a un portero, al portero lo citaron. Entonces, los militares, que con el punto final pensaban, pero seguramente que esto fue hablado, que se cortaba la cosa, se encontraron con que fue peor que Adrede, porque les empezaron a citar hasta el que paseaba los caballos, si estaba nombrado. y ahí creyeron que había sido como una burle y de esto vino las caras pintadas. Claro. Ahora, que... que... que, 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 que,